Bueno, hola a todos de nuevo. Se ha acabado por fin la Navidad. Hemos estado un poquito más perdidos y como todo ser humano no hemos comido unos cuantos mantecaos, no hemos comido roscón de reyes, hemos comido hasta arriba y tenemos cargo de conciencia. Y lo peor, no entramos donde queríamos entrar antes, en esos pantalones, en esas camisetas y vemos, bueno, que nos cuesta trabajo volver a la rutina y demás. Entonces, voy a dar unos consejos de lo que yo voy a hacer justamente a la hora de acabar la Navidad. Para volver otra vez a estar en mi talla, volver a hacer que aparezcan en sus abdominales, reducir ese porcentaje de grasa corporal y, bueno, sacar todo el máximo rendimiento que podamos que está el verano a la vuelta a la esquina. Bueno, ya estamos preparados. Lo más importante, quiero que queden claros algunos conceptos, ¿vale? El índice de grasa corporal, ¿vale? Aunque parezca mucho de los que veis este vídeo y digáis, bueno, es algo sencillo, todos sabemos lo que es la grasa corporal. Pero el índice de grasa corporal es un número que nos va a marcar esa relación entre te fino y tengo definición muscular o entre estoy tapado y me siento pesado y no entro en la ropa. Entonces, que todo el mundo quede claro. No podemos quemar grasa, lo diré repetidamente, no hay que decirlo, de forma localizada, ¿vale? La grasa se quema de forma global. Entonces, necesitamos bajar ese índice por debajo en los chicos, de un 10%, para que aparezca estéticamente el abdomen, ¿vale? Es algo que no es solamente hacer abdominales y dietas, sino que con ese índice bajo a través de dieta, a través de ejercicio, vamos a conseguir que aparezca. Entonces, a lo primero que yo hago, cojo, acaba la Navidad, me he cedido de hidratos de carbono y estoy de grasa y de dulce. Entonces, ahora, lo primero que cojo y bajo ese hidrato de carbono que vamos a tener, el azúcar a cero, completamente a cero, señores. Es un sacrificio, pero vamos a estar ahora aproximadamente entre 15-20 días con azúcares cero, con grasas completamente a cero, salvo las grasas insaturadas, ¿vale? Vamos a buscar grasas dentro de las grasas insaturadas que tengan un porcentaje mayor de monoinsaturadas que de poliinsaturadas. Esa relación perfecta la podemos encontrar en los ácidos grasos, como el omega-3, que es el más ideal en este caso, y hay otros como el aceite de oliva, la crema de cacahuete, todo ese tipo de grasas que son buenas, la vamos a incrementar también, ¿vale? No la grasa saturada. Entonces, vamos a coger y vamos a tratarnos lo que yo voy a hacer en mi caso y os voy a enseñar un tupper que tengo por aquí, de lo que hoy, que me han pillado y está un poco de improviso la hora de grabación, os voy a enseñar lo que tengo a día de hoy. Estamos, pues, a día 5, en mi caso, día de reyes, y ya ha empezado. Tenemos aquí, primeramente... ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo dos tuppers. Ya me he comido uno a primera hora de la mañana. Ya se ha quedado el segundo. Bueno. Lo llevo ahí todo en una bolsa, siempre soy un poco de desastre, ¿no? Hay quien me regaló un día una nevera para llevarlo todo, pero bueno, sí un poquito de desastre. Tenemos aquí los dos tuppers que yo, tamaño estándar, suelo llevar normalmente, ¿vale? Dos, tres, cuatro, depende de la hora que pase fuera de casa. Sí es un latazo y demás, pero si queremos podemos hacerlo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a destapar este. Reales, ¿vale? Los míos, los míos. Yo ahora cojo, como podéis echar un vistazo a esto, y me voy a 200 gramos de brócoli, 150, 180 gramos, ¿vale? De pechuga de pollo. Que voy a recibir críticas por la pechuga de pollo, lo sé. Que si está procesada, que si no sé qué, que no es natural. O sea, es cierto, yo me iría jamón ibérico, pero, yo no sé vosotros, pero yo no puedo estar comprando 200 gramos de jamón ibérico cada dos horas. Entonces, ahora, independientemente de eso, nos va a hacer bajar grasa, nos va a hacer volver a nuestra talla. Esta pechuga de pavo sin sal, intento comprar lo más limpia posible. Y luego podéis ver aquí, aunque sea un poco guarrería lo que voy a hacer, estas nueces de macadamia, ¿vale? Las nueces de macadamia nos van a dar, aparte de ese aporte de energía que también necesitamos, y esa relación de grasa que es lo que estamos hablando y lo que nos dan la mayoría de los frutos secos. Ese porcentaje de insaturada, más alto que de saturada y de mono por encima de las polisaturadas. O sea, grasa buena, ¿vale? Con energía. Las nueces de macadamia y vamos a tener, aparte de un aporte de vitaminas, de minerales, increíble. La, el brócoli es estrella. En dieta de adelgazamiento es algo increíble. También súper diurético y el brócoli es la clave. Este es el primer tape que os enseño. Y el segundo, siempre dejándose un intervalo de dos horas y media, tres, no más de tres horas de comida. Por ejemplo, llevo aquí, que este me lo tendría que haber comido ya, ¿vale? Ya viene un poquito tarde. Llevo lo mismo. Volvemos al brócoli, ¿vale? Otro 200 gramos de brócoli. Y tengo estos huevos. Llevo tres huevos. O sea, el mito de que tomarse tres yemas y demás es malo sobre el colesterol. Erróneo, ¿vale? Salvo que los huevos sean huevos que sean de gallinas de jaula, que estén muy inyectadas, que tengan, la verdad, no sean gallinas camperas. Yo siempre intento buscar esos huevos, que esos huevos son un poquito más amarillos, como podéis ver el color. Y este tipo de huevos producen omega 3, ¿vale? El otro huevo, aunque hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, está casi más probado que producen más omega 6 que omega 3, por lo que no queremos ese tipo de huevos y ese tipo de grasa. Queremos buscar omega 3, ¿vale? Esto, aparte, a lo largo del día, no abusaría, por ejemplo, yo ahora en mediodía, junto con una ensalada, no abusaría de más de aproximadamente un gramo, gramo y medio de hidrato de carbono por cada kilo de peso corporal. Entonces, yo iría hoy, en total, a comer entre 100-140 gramos de arroz integral, en este caso, o de patata cocida. Arroz integral, aparte de una buena fuente de fibra, y tiene también un montón de vitaminas, y es, en mi caso, lo que yo he probado para mí, también os digo que no existe una fórmula matemática para esto, es lo que me ha venido mejor. Entonces, ese pequeño hidrato, que lo que vamos a tomar en mediodía, bajamos ese hidrato, nos hinchamos a brócoli, ¿vale? 200 gramos aproximadamente, yo voy hasta 5 comidas al día, y por las noches procuro también tomarme pescado blanco, todas las noches pescado blanco, señora, así que recordad, un desayuno que nos tomamos por la mañana, ¿vale? Nuestro brócoli, con nuestros 3 huevos y demás, cada 2-3 horas, porción de brócoli, con algo de frutos secos, preferiblemente nueces de macadamia, con pavo, con 3 latas de atún, y al finalizar el día, vamos a un pescado blanco, con una ensalada, incluso, volvemos a buscar esos ácidos grasos que queremos buscar, insaturados, preferiblemente esos omega-3, nos echamos un aguacate por la noche, sí, lo habéis oído bien, un aguacate tiene muchas calorías, ¿qué tal? Vamos a tomar un aguacate por la noche. Y ahora, a todos estos trucos, ¿vale? Que tenemos de alimentación, os voy a decir el último mágico. ¿No has tomado nada de suplemento? Yo, en mi caso, o lo vuelvo a repetir, a esto le añadiría, si voy a entrenar los días de entrenamiento, le metería unos ácidos ramificados antes del entrenamiento y un, si ha pasado muchas horas de la última digestión, le metería una proteína aislado, de suero, ¿vale? Un aislado, una isoleil. Luego, al acabar el entrenamiento, volvería a hacer una toma, ¿vale? De aminoácidos con una isoleil, otra vez. Esos son los días de entrenamiento. Aparte, por la mañana, me voy a ir a tomarme otros dos, aproximadamente, otras dos cápsulas de pastillas de omega-3, ¿vale? Y otras dos de omega-3 por la noche antes de acostarme. Y si queréis más, podemos añadirle CLA, ¿vale? Y que es el CELENA, el ácido linoleico conjugado. Ese ácido linoleico conjugado, junto con el omega-3, por la mañana y por la noche, junto con el brócoli, junto con ese hidrato de carbono, que no haya más de un gramo, gramo y medio por cada kilo de peso, aumentando la grasa, en 20 días vamos a tener otra vez esos abdominales perfectos y vamos a estar increíbles, preparados otra vez para ponernos a tope y que el verano está a la vuelta de la esquina. Así que espero que os haya gustado el consejo. De verdad, no hay fórmulas mágicas. Para mí esto es mágico e increíble y probadlo de verdad, que os vais a alucinar. Pero cada persona tiene que ir regulando gramos, cantidades y no olvidéis nunca preguntar y rodearos de buenos profesionales, buenos nutricionistas, buenos entrenadores personales y espero que esto os haya gustado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.